hola amigos qué tal bienvenidos hoy les traigo un nuevo vídeo realizaremos una instalación de dos focos con un interruptor doble para esto vamos a necesitar los siguientes materiales vamos a utilizar un interruptor doble de 10 amperio de 250 voltios dos sockets de 6 amperios de 250 voltios cable a w número 14 de 7 hilos cinta aislante y una llave termomagnética de 10 amperios una vez ya teniendo los materiales vamos a comenzar a realizar la instalación lo primero que vamos a hacer es vamos a conectar el primer cable siempre cuando se hace la instalación domiciliaria se realiza con dos colores de de cable no puedes utilizar negro rojo azul amarillo no el verde es tierra no entonces ahí vamos a conectar un extremo del cable a la llave termomagnética abrimos contacto y con la ayuda de un destornillador lo vamos a sujetar el otro extremo vamos a conectar tomando un socket en el primer contacto lo vamos a conectar y con la ayuda de un destornillador lo vamos a sujetar luego del mismo cable vamos a hacer una derivación para llevar corriente al segundo socket igualmente tomamos un cable vamos a hacer una derivación con la ayuda de un alicate vamos a sujetar los dos cables y ahí vamos a colocarle cinta aislante no entonces ahí lo vamos a vamos a colocarle cinta aislante aislante ya está ahora ese extremo lo vamos a pelar lo vamos a pelar y vamos a colocarle en el segundo socket en un contacto no ahí vemos el contacto vamos a abrir el contacto y lo vamos a colocar y con la ayuda de un destornillador lo vamos a sujetar bien no una vez que ya hemos colocado en el segundo socket ahí vamos a hacer un pequeño repaso como vemos hemos tomado la llave termomagnética con un cable hacia el primer este socket y de ahí de ese mismo cable hemos hecho una derivación al segundo socket no ahora lo que vamos a hacer es vamos a tomar otro cable y vamos a colocarlo en el segundo contacto de la llave termomagnética en este caso el cable color negro y el extremo vamos a colocar en el interruptor ahí estamos abriendo contacto y vamos a colocar el cable no como estamos viendo ahí ahí no lo vamos a ajustar mucho porque más adelante vamos a hacer un puente de ahí nomás vamos a hacer un puente para llevar corriente al segundo interruptor no ahorita estamos conectando el primer interruptor ahora ya hemos colocado en el primer contacto ahora del segundo contacto vamos a tomar otro cable vamos a pelar también ese extremo y lo vamos a colocar en el segundo contacto del primer interruptor ahí como vemos ahí despacio colocamos bien y con la ayuda de un destornillador vamos a ajustarlo siempre hay que trabajar con mucho cuidado en realidad la electricidad no hay que temerlo sino hay que tenerle respeto bastante respeto el otro extremo vamos a colocarle en el segundo contacto del primer socket y ahí estaríamos ya terminando con la instalación del primer foco no en este caso ya hemos hecho ya la instalación del primer punto no ahí colocamos el cable y con la ayuda de un destornillador lo vamos a ajustar así lo vamos a ajustar ya ya hemos conectado el primer punto entonces ahora vamos a conectar el segundo punto el segundo interruptor como le decía antes la corriente vamos a jalar del primer contacto del interruptor vamos a hacer un puente de esta parte hacia esta parte de la línea principal que hemos tomado vamos a realizar un puente hacia el primer contacto del segundo interruptor así tal cual como lo estoy realizando abres el primer contacto ahí si lo vamos a ajustar y de ahí en el primer contacto del interruptor en esa parte abrimos contacto y lo conectamos lo conectamos y con la ayuda de un destornillador lo vamos a ajustar ya está ya tenemos corriente ahora del segundo contacto del segundo contacto vamos a llevar corriente hacia el socket abrimos contacto y colocamos el cable y lo sujetamos con un destornillador ya está ahora sí el otro extremo esa parte también lo hemos pelado y vamos a llevarle en el segundo contacto del socket y colocando ya con la ayuda de un destornillador lo vamos a sujetar con esto ya estaríamos acabando con la instalación de los dos focos y el interruptor ahora vamos a hacer un pequeño repaso para que quede bastante claro entonces vamos a hacer un repaso cable amarillo hemos llevado hasta el primer socket luego hemos hecho una derivación del mismo cable amarillo con otro cable amarillo hacia el segundo socket y ahí le hemos colocado y ahí le hemos colocado y ahí le hemos sujetado cable negro al primer punto del interruptor luego del segundo contacto al primer socket tal como está ahora hemos hecho un puente del primer contacto del interruptor hacia el segundo hacia el segundo interruptor y le hemos colocado y del segundo contacto del interruptor hacia el socket una vez ya que hemos terminado de realizar las conexiones ahora sí vamos a colocar los focos para realizar la prueba ahí colocamos colocamos el segundo foco y damos paso a la corriente y como ven amigos así nos quedó la instalación la instalación fue todo un éxito espero que hayan aprendido con este vídeo y espero que también lo hagan en sus casas es muy fácil esta instalación es básica esta instalación domiciliaria o si no también pueden contratar a un técnico especializado pero ustedes ya tienen una noción un conocimiento previo para que también así no les haga una instalación errónea una instalación que no es la correcta apóyame suscribiéndote a nuestro canal activa la campanita de notificaciones para seguir realizando más vídeos regálame una manita arriba y conmigo será hasta la próxima y que dios les bendiga que también se han llegado a conocer y y